Hoy me es un placer, José Palacio, dale la bienvenida a Elías López. Gracias José. ¿Cuántos años tienes en el mercado como Shoreline Furniture? Cinco, ya vamos para cinco años. ¿Cómo han sido esos cinco años para Elías, el crecimiento de cinco años al presente? Creciendo rápido. ¿Creciendo rápido? Con ustedes, sí, con la marca de FOA. ¿Cuándo llega Shoreline Furniture a hacer negocios con Furniture of America? Pues de los diseños maravillosos que salen, no tenemos clientes chicos. Hay unos clientes que están grandes, conocidos en la industria, en la industria de la diseño. Como Lloyd Klein, que es un diseño de la fashion designer. Él es uno de los clientes más grandes que tenemos ahorita. Ah, perfecto. Y amoblamos su casa, toda la casa completa de Furniture of America. Lloyd ha mandado una manada de gente. Lloyd Klein, gran diseñador. Lloyd Klein, big designer, Beverly Hills, New York. Y él ha mandado varios clientes grandes también. Tenemos a Lee O'Claff, que es una, también en The Movie Industry, que hicimos ya siete de sus units amoblados, igualmente todo Furniture of America. Excelente. Puro Furniture of America. ¿Qué les dirías tú a aquellos que quieren iniciar un negocio? A los que me conocen saben que el customer service rate se va beyond customer service. Cuidamos todo cliente, sea el cliente. Hasta el último día que hagamos, estamos ahí siempre. Excelente. Y pues, otra strategy, a alguien que vaya a abrir un negocio o algo, si ocupan mercancía buena, no vayan a buscar lejos. Furniture of America, lo que ocupen.